¡Hola a todos! Hoy vamos a preparar una receta muy sencilla para el alivio del dolor de cabeza o migrañas. El jengibre es una especia muy común que se puede encontrar en casi todos los hogares. Una pequeña pizca de jengibre mezclado en nuestro té regular no solo hace que sea favorable para beber, sino que también da un alivio inmediato de los dolores de cabeza o migrañas. Una de las formas más saludables de ingerir jengibre es a través de la cerveza de jengibre hecha en casa. Además de proporcionar un impulso a su sistema inmunológico también ayuda a una serie de enfermedades. Con esta sencilla y fácil receta hecha en casa, usted puede tomar una bebida saludable en tiempo rápido. El jengibre es extremadamente útil para aliviar los dolores de cabeza y migrañas, ya que aumenta su inmunidad y da alivio del dolor de cabeza palpitante. El jengibre es una de las especias más populares contra las náuseas que puede encontrar. Se recomienda para aquellos que tienen la enfermedad de mar o mareo por movimiento. Ingredientes 4 tazas de agua 1 taza de jengibre pelado y rallado Miel Agua carbonatada con gas 2 limones Y hojas de menta opcional Preparación Poner las 4 tazas de agua en un recipiente pequeño y llevar a ebullición Una vez que empiece a hervir, poner el jengibre rallado y dejar hervir durante unos 5 minutos a fuego lento A continuación, colar Después, mezclar el agua de jengibre con un vaso de agua con gas y añadir el jugo de limón y miel a su gusto Puede agregar hojas de menta para darle el sabor extra fresco y menta Servir bien frío No olvide que la publicación de esta información no reemplaza la visita de su médico Antes de empezar cualquier tratamiento, el lector debe buscar el consejo de su médico o de otro profesional de la salud Si te pareció útil este vídeo puedes darle a me gusta y suscribirte a mi canal Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo